Y este canijo ya lleva toda la tarde de fiesta Disfrutando del evento de su auto 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 Quedó muy bien el trabajo El display aquí de la cajuela Es un Zuru 2002 No sé si se alcancen a ver que en la cajuela trae su alerón de fibra de carbono Amigos si les gusta este video ayúdenos a compartir en sus redes sociales Y este video lo estamos grabando en el Michoacanazo realizado en Ciudad Hidalgo